En este mismo minuto ninguna situación para garantizar el 100% de todo el pan de nuestra población. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a Daniel, él está hablando de la cobertura, con medio día de cobertura. En 0.5 días, con medio día nosotros garantizamos la producción, con 0.5 yo garantizo la producción del pan del día de mañana hasta el mediodía. Pero como estamos recibiendo en día a día la materia prima que garantiza la harina, la producción del pan, nosotros nos hemos presentado hasta este minuto, quizás en el horario, que no lo doy a las 7 y lo doy a las 9, por el horario de llegada de la materia prima. ¿Qué cobertura tú necesitas para que de forma, explica ahí en un cálculo, diga, ¿cómo te voy a decir el texto de los compadres en el estudio? Y por supuesto al pueblo de Santiago de Cuba. Bueno, ¿qué significa? Ya, ya, explica, sí justifica a la gobernadora cuando le dicen, se oyó todo, mamá, se oyó todo al aire. Y yo le llamaba la atención a Elizabeth, porque medio día de cobertura, medio día de cobertura, medio día de cobertura, y no te pueden traicionar la televisión. No, lo que no interpreté, vi en la pregunta y pensé como que si no existía la materia prima, harina, para garantizar la producción. Se trabaja con susto, yo creo que en términos de lo que quiero hacer es que se trabaja con susto. Se estudiaba anoche, a las 11 de la noche, todavía nosotros estábamos pendientes. Cuando digo nosotros, el sistema de trabajo estaba pendiente a la extracción de la última rastra que salía del mulino, para a partir de ahí iniciar la edición de un grupo de panadería. Panadería está para de trabajo. Se trabaja con susto. Sí, sí.